¿Sabías que, vista desde la Tierra, la galaxia de Andrómeda es seis veces más grande que la Luna? Pero no podemos verla por las noches debido a que su luz es muy tenue comparada con la que tiene nuestro satélite natural. Y hablando de la Luna, ¿sabías que ésta es golpeada por más de 2.800 kilogramos de materia espacial al día? El simple hecho de pensar consume 320 calorías al día. ¿Sabías que el primer sabor de papas fritas en el mundo fue de queso con cebolla? Este se inventó en 1954. Si alguna vez has visto un mapa viejo, seguramente habrás notado que en algunas partes del océano aparecen como monstruos o criaturas marinas. Esto no significa que en realidad existan o vivan ahí. Estos serán usados para indicar que en esa parte del océano las aguas serán turbulentas y peligrosas. Las orejas de los perros abuesos les ayudan a olfatear mejor. Las orejas caídas actúan como una especie de escoba, arrastrando y atrapando olores en el polvo del suelo y enviándolos hacia la nariz. Cuando Steve Jobs estaba en su lecho de muerte, pidió 5 máscaras de oxígeno diferentes para poder elegir la que tenía el mejor diseño. El Luxturna es un medicamento contra la degeneración hereditaria de la retina y es el medicamento más caro de todo el mundo. Una sola dosis cuesta $850,000. Un solo genoma humano contiene la misma información que 50 libros. Un cibercondriaco es aquella persona que recurre al internet para buscar sus síntomas y enfermedades y comienza a creer que sufre del padecimiento que está revisando. El perfume, o loción, fue creado en un principio como protección ante la peste negra. Durante esta época se creía que los malos olores propagaban la enfermedad, por lo que rociar tu cuerpo con perfume ahuyentaría la enfermedad. ¿Sabías que los programas de inteligencia artificial responsables de conducir los autos que se manejan solos practican y aprenden conceptos básicos del camino en Grand Theft Auto 5? La complejidad del mundo abierto y situaciones variadas del juego permiten a los desarrolladores poner a prueba sus programas antes de sacarlos al mundo real. La fotografía impresa más grande jamás tomada mide 34 metros de ancho y 10 metros de alto. ¿Te has preguntado cuál es la diferencia entre neblina y niebla? Si el fenómeno meteorológico da una visión de un kilómetro o menos, es considerado como niebla. Y si permite ver a más de un kilómetro, el fenómeno es considerado como neblina. El chasquido de tus dedos viaja a 32 kilómetros por hora. El Pac-Man original tiene un lugar secreto en donde los fantasmas nunca te atacarán. Antes del año 1600, las jirafas eran conocidas como cameolopardos. Madrid tiene el restaurante más antiguo del mundo en funcionamiento, Sobrino de Botín, abierto desde 1725. El comer queso activa las mismas partes del cerebro que se activan al consumir drogas. El primer registro que se tiene de un baile de tubo, o de barra, como se le conoce en algunos países, data del año 1135 a.C. y era practicado por hombres. Los espermatozoides humanos giran sus colas en sentido contrario a las manecillas del reloj. En promedio, las mujeres tienen pupilas más grandes que las de los hombres. Las personas que toman más duchas en todo el mundo son los brasileños. 12 duchas a la semana. Las antiguas estatuas romanas y griegas eran de colores brillantes, no solo de mármol o de piedra como se creía. El número de teléfono más caro del mundo fue subastado en Qatar por 1.5 millones de libras esterlinas. El número era 6666666. ¿Sabías que la miel es uno de los pocos alimentos que, por más que pase el tiempo, jamás se echará a perder? De hecho, la miel que se enterró junto con los faraones egipcios hace cientos de años es totalmente comestible. Kiribati es el único país del mundo ubicado en medio de los cuatro hemisferios. Cada año, en las islas de Navidad, millones de cangrejos migran de las montañas hacia la costa para parearse. Esta es la migración del cangrejo de tierra más grande del mundo. Una persona promedio orina unas seis veces al día. Los pañuelos Kleenex fueron diseñados originalmente como filtros en las máscaras antigas durante la Primera Guerra Mundial. Así es como se ve un erizo de mar de cerca. Una cafetería en Tokio usa robots como meseros, operados a distancia por gente con alguna discapacidad. La información es transmitida en tiempo real mediante internet. Así la persona que lo opera puede observar todo a su alrededor, charlar con los clientes y transportar objetos. ¿De qué le ves cara a esto? Te voy a dar una pista. Es algo asqueroso, pero también increíble. Se trata del excremento fosilizado más largo del mundo. Mide 102 centímetros de largo. Fue hecho por un animal desconocido hace 33 millones de años. Este fue uno de varios anillos usados en la trilogía del Señor de los Anillos. Su tamaño ayudó a filmar estas escenas en donde usaron la técnica de la perspectiva forzada para dar un mejor efecto. ¿Sabías que en el pasado las pelotas de tenis eran blancas y negras? A partir de 1972 cambiaron su color para hacerlas más visibles para los espectadores. La casa más estrecha del mundo mide tan solo 92 centímetros de ancho en su punto más estrecho y 152 centímetros en su punto más amplio. Está en Polonia y fue construida por Jakobs Chesny. ¿Sabías que en 1955 Dodge sacó al mercado un auto exclusivo para mujeres? Se llamaba Dodge Le Femme. Era de color rosa y venía con accesorios como una cigarrera, un paraguas, un monedero, cepillo y polvera a juego con el color de los interiores. A pesar de todo el marketing que le hicieron no fue muy popular. Se quedaron en las salas de exposición recogiendo polvo. De acuerdo a muchos, este es el animal con la apariencia más boba del reino animal. La boa árabe de arena. ¿Sabías que la película de Super Mario Bros. predijo la desaparición de las Torres Gemelas? En un momento de la trama, las Torres Gemelas se oscurecen luego de que Luigi pulse una llave desde el otro mundo. Esta instalación de arte creada por Roy Lichtenstein usa la perspectiva para engañar a nuestros ojos. Ahora verás a lo que me refiero. Un grupo de investigadores perdió, intencionalmente, 17 mil carteras en diferentes ciudades del mundo. Esto con el propósito de conocer de dónde son los ciudadanos más honestos. Este fue el resultado. Como era de esperarse, los países escandinavos obtuvieron el mejor resultado, siendo los ciudadanos suizos los más honestos con el 80% de carteras de vueltas. Los ciudadanos chinos fueron los más deshonestos. Solo regresaron el 21% de las carteras. Si quieres ver cómo le fue a tu país, pausa el video. En este video puedes ver a los dibujantes de Walt Disney tomando clases para aprender a dibujar felinos para la película del Rey León. ¿Sabías que el cabello rubio en los humanos se presentó por primera vez hace apenas 11 mil años? Así es. Fue una respuesta evolutiva a la falta de luz solar en el norte de Europa. Este color permitía que sintetizaran mejor la vitamina D. La rafflesia es la flor más grande del mundo. Llegan a medir hasta un metro de diámetro y a pesar hasta 11 kilogramos. Su pétalo tiene una pulgada de espesor. Existen 55 especies de rafflesia, de las cuales 9 se hallan en borneo. Durante el día, Sumiko Iwamura trabaja en un restaurante en Japón, pero en las noches es la DJ más vieja del mundo. Tiene 84 años y así suena su música. Un tesseracto es una figura formada por 8 cubos tridimensionales ubicados en un espacio donde existe un cuarto eje dimensional. Es decir, un cubo de 4 dimensiones. Así es como luce un iglú con una fogata adentro. ¿Quieres saber cómo es que el hielo no se derrite? El fuego al interior solo derrite la capa interna, mientras que el frío del exterior la vuelve a congelar casi instantáneamente. Esto forma una capa de aislamiento capaz de mantener el iglú hasta 60 grados al interior, mientras que afuera está a menos 50. Por si no estuviéramos rodeados ya de bastante publicidad, esta compañía rusa llamada Star Rocket quiere poner anuncios en el espacio que puedan ser vistos desde la Tierra. Utilizarán nanosatélites formados por una estructura de cubos para plasmar anuncios en el cielo nocturno. Planean lanzar el primero en el 2021. Así es como colocaban el pelo a las muñecas antiguas. También se los cortaban y peinaban. En este video comparativo puedes ver la diferencia entre las velocidades que alcanzan los autos GT y los Fórmula 1. Los de la izquierda van a 150 kilómetros por hora, mientras que los de Fórmula 1 a la derecha a más de 300 kilómetros por hora. El Gold Ball es el único deporte paralímpico creado específicamente para personas con discapacidad visual. En él participan dos equipos de tres jugadores cada uno. Utilizan su sentido auditivo para detectar la trayectoria de la pelota, la cual tiene cascabeles en su interior. El objetivo es el mismo que el fútbol. Gana el equipo que anota el mayor número de goles. Gracias a cámaras de alta velocidad, hemos descubierto cómo las mariquitas o catarinas guardan sus alas al interior del élitro, la coraza que las protege. En las venas de las delgadas y flexibles alas de estos insectos, existen dobleces llamadas líneas de pliegue. Una vez que aterrizan, las doblan y las compactan con movimientos suaves hasta ocultarlas por completo. Siempre se doblan en el mismo lugar. ¿Sabías que los incisivos de los castores son de color naranja? Esto es debido a que tienen grandes cantidades de hierro que hacen sus dientes extremadamente resistentes. Así pueden morder mejor la madera. Los autos de Google Maps toman cientos de fotografías de las calles del mundo para que puedas verlas desde tu computadora o teléfono. ¿Qué pasa si un auto no puede llegar a cierto lugar como un desierto? Google tiene la solución. Camellos. Estos están equipados con unas cámaras de 360 grados. Capturan estas increíbles imágenes para que puedas verlas del otro lado del mundo. En 1960, la marca de neumáticos Goodyear estuvo a punto de lanzar al mercado unas llantas luminosas. Desafortunadamente tuvieron que abandonar la idea ya que causaban distracciones y accidentes en otros conductores. El tipo más raro de sangre del mundo es el RH nulo. También es conocida como la sangre dorada. No tiene solo una de cada 170 millones de personas. Es decir, solo 43 personas. Los tres videojuegos más vendidos de toda la historia son... En tercer lugar, GTA V. En segundo lugar, Minecraft. Y en primer lugar, Tetris. Este fue el primer pedo del cine. Antes de esto, los productores no se animaban a incluirlos ya que eran de mal gusto. El pepino es un repelente natural contra las cucarachas. De hecho, estos insectos no soportan estar cerca de este fruto. Este es un mapa del Océano Atlántico hecho en 1974. Probablemente es lo que Colón pensaba encontrar cuando zarpó en viaje hacia Asia. Katai era como se conocía a China. Y Sipangu a Japón. Estos son los pies más antiguos y mejor conservados de todo el mundo. Pertenecen al faraón Tutankamón. Y tienen más de 3,300 años de antigüedad. Hagamos un experimento. ¿Qué escuchas al ver este video? Pon atención en los labios de la persona. For, 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 for. Seguramente escuchaste for o alguna variación. Hagámoslo de nuevo y dinos si notas algún cambio. For, 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 for. For, for, for. Posiblemente ahora escuchaste por con P. De hecho, es el mismo sonido en ambos casos. Esta es una ilusión auditiva conocida como el efecto McGork. La forma en que escuchamos un sonido puede variar drásticamente según veamos mover los labios de una manera o de otra. El hexafluoruro de azufre es un gas de efecto invernadero, incoloro e inodoro. Tiene una densidad de 6.12 gramos por litro a nivel del mar. Mucho mayor que la densidad del aire que hay en el interior de estas burbujas. A alguien en internet se le ocurrió hacer un top 10 de los países más redondos del mundo. El ganador fue Sierra Leona. ¿Sabías que por el año 800 a.C. los soldados asirios usaban pieles de oveja llenas de aire como tanques de aire para sumergirse en el agua y acercarse sigilosamente a sus enemigos? ¿Sabías que todos los aviones deben tener una luz verde en su ala derecha y una luz roja en su ala izquierda? Las luces ayudan a otras aeronaves a determinar su posición y hacia dónde se dirigen. El nombre original de Bugs Bunny era El Conejo Feliz. ¿Sabías que la mantequilla de maní fue inventada para alimentar y nutrir a las personas que no tenían dientes y no podían masticar carne? A falta de efectos especiales y para no poner en riesgo al actor, así es como se grabaron muchas escenas de las películas en los años 20. Los dulces salvavidas con sabor a menta producen una carga eléctrica visible cuando se aplastan. Es un fenómeno conocido como trivoluminiscencia, que es la emisión de luz posterior a una fractura vía mecánica o térmica. En mayo del año 2017, un enjambre de 20.000 abejas siguió el coche de una señora porque la reina se quedó atrapada al interior. Hablando de reinas, ¿sabías que la expectativa de vida de una hormiga reina es de 29 años? Esto es más del doble de lo que viven muchos perros. El sótropo es un dispositivo mecánico inventado por William Horner en 1834. Observa lo que pasa cuando llega a la velocidad correcta. Es una de las primeras técnicas de animación en donde al mostrar una secuencia de dibujos, fotografías o esculturas con frases progresivas, se logra la ilusión del movimiento. ¿Sabías que en el siglo XVIII existió una moda que consistía en usar lunares falsos en la cara llamados parches de belleza? Estaban hechos de terciopelo, seda o piel de ratón y se utilizaban para tapar imperfecciones en la piel. Este juego de mesa es llamado Pimple Pit. Consiste en sacar la mayor cantidad posible de barro sin que exploten. Cada grano tiene un puntaje distinto dependiendo de su nivel de complejidad. Gana la persona cuyo puntaje de barro sea mayor. El Therimin es el instrumento musical que se toca sin tocarlo. Ahora verás a lo que me refiero. Este instrumento electrónico consiste en una caja con dos antenas. Así es como las hace sonar. Se acercan y se alejan las manos de cada una de las antenas, pero nunca se tocan. La antena derecha sirve para controlar el tono. Cuanto más cerca esté la mano de la antena, más agudo será el sonido. La antena izquierda, que está en forma horizontal, se utiliza para controlar el volumen. Cuanto más cerca esté la mano de esta antena, más bajo será el volumen. La semana pasada una pareja consiguió grabar la primera escena pornográfica dentro de un auto que se conduce solo. Lo hicieron literalmente a bordo de un Tesla que hacía las labores del conductor con el sistema de autopiloto activado. Así es como un mosquito encuentra y perfora un vaso sanguíneo. Puede quedarse ahí hasta por cuatro minutos. La proyección de Mercator distorsiona las áreas más alejadas del Ecuador, haciéndolas parecer mucho más grandes de lo que en verdad son. Cambiemos de posición a Groenlandia con México para que veas lo mucho que nos miente en este tipo de mapas. Aunque no lo creas, Groenlandia tiene prácticamente el mismo tamaño que México. ¿Sabías que la parte interior del caparazón de las tortugas tiene un nombre? Es llamado Plastrón y se une al caparazón mediante puentes óseos laterales. Los astronautas a bordo de la Estación Internacional Espacial son testigos de 16 amaneceres y 16 puestas de sol todos los días. Como viaja a una velocidad media de 28 kilómetros por hora, completa una órbita en solo 90 minutos. Esta es la radiografía de un hombre que pesa más de 300 kilos. La próxima vez que escuches a alguien decir que tiene huesos anchos y que por eso tiene sobrepeso, muéstrale esta fotografía. ¿Sabías que aunque son extremadamente raras, existen las rosas color verde? Si buscas en Google encontrarás este resultado. Esto es una mentira. Las rosas que estás viendo han sido pintadas con un colorante artificial. Así es como lucen las verdaderas rosas verdes. A diferencia de otras variedades de rosas, estas flores no tienen pétalos, solo tienen sépalos color verde. Este fue uno de los diseños de máscaras antigas para niños que crearon durante la Primera Guerra Mundial. Los diseñaron basándose en famosos dibujos animados para intentar dar menos miedo a los niños. Fail. ¿Sabías que las hienas están genéticamente más relacionadas con los gatos que con los perros? Es verdad que la evolución las hizo parecerse más a los canes, pero su ADN tiene más similitudes con los felinos. De acuerdo a un estudio científico, las personas mentimos mejor cuando tenemos ganas de orinar. Esto se debe al contagio del efecto inhibitorio. El acto de controlar tu vejiga para no hacerte pipí inconscientemente también ayuda a controlar el complejo proceso de mentir. ¿Te ha pasado que al oler las patas de tu perro percibes un aroma como a frituras? Ya sean fritos, chetos o las botanas que venden en tu país, no eres el único que lo ha notado. El olor a frituras en las patas es totalmente normal. Es una consecuencia de una bacteria llamada pseudómona. Estas bacterias se acumulan en las patas junto con el sudor que producen los perros y se alimentan del mismo para continuar con su ciclo de vida. ¿Sabías que el famoso álbum de los Beatles, Abbey Road, originalmente iba a llamarse Everest? Para la portada querían fotografiar al cuarteto con el monte de fondo. Pero como ninguno de ellos quiso viajar solo para tomar una fotografía, decidieron ponerle el título de un destino cercano, la calle Abbey Road. Este es el tamaño de unos pulmones de caballo completamente inflados. Por el contrario de lo que se piensa, la salsa de tomate no es italiana, sino mexicana. La salsa de tomate ya se vendía en los mercados de Tenochtitlán cuando llegaron los españoles. Esto fue 200 años antes de que la primera salsa de tomate apareciera en Italia. Aunque no lo creas, todas las esferas que ves en esta imagen son del mismo color. Déjame probártelo en Photoshop con la herramienta de gotero. Esta nos muestra el color de cualquier punto que elijamos. Como puedes ver, todas son de este color. RGB 255, 220, 172. ¿Por qué sucede? Al colocar una figura de un color sólido detrás de barras de colores, éstas influyen lo que vemos y lo que hay entre ellas. Tu cerebro rellena los huecos entre las rayas de acuerdo a los colores que están alrededor. Cada uno de los dos lados del labio superior de un manatí puede moverse independientemente del otro. Lo usan para sujetar y arrancar la vegetación. Así es como se ven los tiburones blancos desde abajo. ¿Sabías que muchos perfumes contienen vómito de ballena? El ámbar gris es una secreción que producen los cachalotes cuando están indigestos y es usado como fijador en la perfumería. ¿Recuerdas que al final de la película de 101 dálmatas, Roger y Anita deciden quedarse con todos los perros? ¿Te imaginas cuántos desechos dejan 101 perros? Alguien en internet hizo el cálculo. 35 kilogramos de heces al día. Soplar las velitas de cumpleaños en un pastel aumenta la concentración de bacterias en un 1400%. Más si lo hace tu abuelita. El servicio de metro en Moscú acepta sentadillas como forma de pago a la hora de comprar tu boleto. 30 sentadillas para ser exactos. En el pasado, las pruebas de embarazo no eran tan sencillas como solo orinar en una tira reactiva. Antes de 1960, el proceso era un poco más complicado. El médico recolectaba una muestra de orina, la cual era enviada a un laboratorio en donde se inyectaba bajo la piel de un sapo. ¿Por qué un sapo? La orina de una mujer embarazada contiene la hormona GCH que estimula la ovulación de este anfibio. Si la rana desobaba en 24 horas, el test se consideraba positivo. ¿Sabías que aparte de los humanos, los chimpancés y las ratas son los únicos animales que pueden reír? Por si nunca lo habías visto, así es como se mueven los moluscos al interior de una concha de mar. Únicamente se moverán si sienten peligro. En promedio, el cabello de una persona crece 15 centímetros por año. Si juntáramos el de todas las personas del planeta, tendríamos un total de 104,607.36 kilómetros de cabello. Suficiente para dar dos vueltas y media a la tierra. Los cuervos son animales extremadamente inteligentes. Observa cómo este ejemplar provoca una pelea entre los buitres para quedarse con un poco de la comida. Así es como viajaban los bebés en avión durante los años 60. Este video muestra cómo cientos de miles de hormigas marabunta forman un puente vivo para alcanzar un panal de avispas. Esta no es una uva. Se trata del organismo unicelular más grande del mundo, la balonia ventricosa. La patología de la membrana pupilar persistente es una anomalía del iris congénita y frecuente en perros. Se debe a una malformación durante el desarrollo ocular cuando la membrana pupilar fetal cubre por completo el ojo para aportar nutrientes. Al completar su función, esta debería desaparecer, aunque no siempre lo hacen. La mayoría puede removerse con láser, pero en ocasiones es necesaria una cirugía. Así es como se ve el espiráculo de una ballena. Este oso de agua microscópico quedó pegado a una burbuja como resultado de la tensión superficial. Pareciera que rasca su espalda como sus homónimos terrestres. Australia es el primer país que ha decidido incorporar estas futuristas señales de tráfico. Funcionan al proyectar un láser sobre una cortina de agua. Son mayormente empleadas en la entrada de los túneles para avisar a los conductores de los camiones sobre las restricciones de altura. Así es como se ve una pastilla efervescente al interior de una burbuja de agua en el espacio. El pulpo gigante del Pacífico se alimenta de camarones, almejas, langostas y peces. Eh, sí, y en ocasiones también de tiburones. ¿Sabías que finales de la década de 1990, Tim Burton casi hizo una película de Superman protagonizada por Nicolas Cage? Se llamaba Superman Vive. Warner Bros. invirtió cerca de 30 millones de dólares en el proyecto antes de cancelarlo. En el 2005 se llevó a cabo un concurso de fotografía en donde esta foto salió ganadora. Fue retratada por el estudio Micreon para mostrar al público las capacidades de la tecnología con corte a base de láser. La mosca ya estaba muerta cuando le colocaron los lentes. Este es el tamaño de la pata de un oso grizzly. ¿Sabías que durante los meses de verano el sol nunca se pone en lugares como Canadá, Groenlandia, Alaska y ciertas regiones de Rusia? Esta es la banana azul de java. Además de ser de un color distinto, su sabor también es otro. Su pulpa tiene la consistencia de un helado y está aromatizada con notas de vainilla. Muchos comparan su sabor con el del helado de vainilla. Así es como se anunciaban los pronósticos meteorológicos en el pasado. 60 años después, así es como lo hacemos hoy en día. A la hora de ir a la aventura o a la escuela, uno de los mayores problemas es una mochila demasiado pesada. Esta nueva tecnología te quitará un peso de encima. Cuenta con un sistema de suspensión patentado que reduce la fuerza del impacto sobre el usuario en un 86%. Estos fueron algunos de los diseños descartados para la Torre Eiffel. Aquí va otro dato curioso e inútil de las películas. ¿Sabías que el daño causado a la ciudad de Manhattan en la película de Avengers asciende a 160 mil millones de dólares? Esto es mayor a los daños causados por el huracán Katrina, los atentados del 11 de septiembre y el tsunami del 2011 en Japón juntos. En la naturaleza existen algunas flores que por alguna razón tienen forma de animales. Algunos ejemplares son la flor del Espíritu Santo, que tiene forma de paloma, la orquídea abeja, la orquídea cara de simio, la orquídea pato volador, la orquídea garza y la orquídea mono empalmado. ¿Sabías que las crías de rinoceronte emiten un sonido parecido al maullido de los gatos? En este video puedes darte cuenta de que los aviones realmente están hechos para volar. A pesar de no tener motores, este Boeing 747 despegó del suelo al recibir un viento de frente de 100 kilómetros por hora. Los ascensores en el nuevo World Trade Center de Nueva York muestran un video interactivo en el que podemos ver la historia y crecimiento de la ciudad desde hace 500 años. ¿Sabías que la botella de vino más cara del mundo nunca fue bebida? El propietario de este vino Chateau Margot de 1787 lo llevó a un restaurante para consumirlo. El problema fue que la botella resbaló de las manos del mesero y se rompió. El pago del seguro fue de 225 mil dólares. ¿Sabías que, de no ser por los primeros agricultores humanos, el aguacate se hubiera extinguido hace miles de años? Bestias prehistóricas gigantes como el megaterio y el cliptodonte consumían el aguacate regularmente, diseminando las semillas en el excremento. Pero cuando estos animales se extinguieron de la faz de la tierra, el árbol del aguacate estuvo a punto de sufrir el mismo destino. Un alpinista encontró una billetera en la cordillera de los Andes. Esta cayó de un avión que se estrelló en 1972 cerca del lugar. Al investigar, se dio cuenta que el dueño era uno de los 16 sobrevivientes del accidente. Se la devolvió 32 años después. Los creadores originales de Superman vendieron en 1938 todos los derechos del personaje por tan solo 130 dólares. Irónicamente, el cheque con el que les pagaron se vendió por 160 mil dólares a un coleccionista en el 2011. ¿Sabías que la película animada de los 101 Dálmatas vendió más boletos en los Estados Unidos que Avatar o Avengers Endgame? Por si te lo preguntabas. Cambiarle el aceite a un Bugatti Veyron cuesta entre 20 mil y 25 mil dólares. Con eso podrías comprarte un coche nuevo. El material más oscuro del planeta, el Bantablack, es tan negro que a pesar de estar doblado en pliegues, da la apariencia de ser completamente liso. Esto es debido a que absorbe más luz que ningún otro material. ¿Te habías dado cuenta de que Tiana de la princesa y el sapo es la única princesa zurda? Todas las demás son diestras. Cuando una persona es incinerada, el hierro en su sangre se convierte en un polvo magnético que luce así. ¿Sabías que los M&M's azules no existían antes de 1995? En lugar de este color, las lunetas tenían un tono beige. Actualmente los colores que puedes encontrar en un paquete son café, amarillo, verde, rojo, naranja y azul. Cuando Disney creó la versión animada de Alicia en el País de las Maravillas, los animadores se basaron en los movimientos y manerismos de una persona real. Esta es una reacción química clásica llamada la reacción del reloj de yodo. Al combinar el yodo con un reactivo con presencia de almidón, veremos cómo después de unos segundos el líquido cambia drástica y repentinamente de color. El récord del mayor número de pasajeros en un avión se estableció en 1991, cuando 1,086 personas fueron evacuadas a bordo de un Boeing 747 en camino a Jerusalén. El avión aterrizó con 1,088 pasajeros, pues dos bebés nacieron durante el vuelo. Luego de pasar seis meses entrenando, el adolescente Georgiano Baco resolvió seis cubos de Rubik bajo el agua respirando solo una vez. Baco finalizó los cubos frente a una multitud en el parque acuático Gino Paradise en Rusia en 1 minuto y 44 segundos. De esta manera logró establecer un récord mundial. Esta es una aguja hipodérmica comparada con el aguijón de una abeja. ¿Sabías que el pelaje de los perezosos es un pequeño ecosistema? En él viven hasta 150 seres vivos, entre algas, insectos y polillas. Esta es la velocidad real de un avión desde la perspectiva de otra aeronave viajando en dirección contraria. En realidad es el doble de la velocidad real, ya que el avión desde donde se grabó el video viaja a la misma velocidad que el otro, solo que en sentido contrario. Si lo viéramos desde una torre o un globo aerostático suspendido en el aire, se vería algo así. Estos no son peces, sino robots. Estos son los pantalones más antiguos de los que se tiene registro. Fueron encontrados en una tumba al oeste de China. Se calcula que tienen más de 3.000 años y pertenecieron a un jinete nómada. Este extraño animal es un pez murciélago de labios rojos. Sus labios curvos le hacen parecer muy enfadado. Igual y sí está enojado con la vida porque no es un buen nadador. Es uno de los peces más lentos del océano. ¿Sabías que la cara en los muñecos que ayudan a practicar el RCP fue hecha a partir del rostro de una mujer que se quitó la vida en 1880? En China existe una réplica de la famosa ciudad de París. Esta ciudad es llamada Tian Du Cheng. Fue construida en el 2007 e incluso posee su propia Torre Eiffel. ¿Sabías que el sabor de la Coca-Cola en lata es diferente? Los polímeros que cubren el interior de las latas pueden absorber gran parte de los sabores del refresco, a diferencia de las botellas de vidrio que conservan el sabor original. Los pingüinos suelen empujar a uno de sus compañeros al mar solo para saber si la zona es segura y está libre de depredadores. Islandia tiene una tasa de crimen tan baja que a veces los padres dejan a sus bebés solos en sus carriolas en la calle mientras ellos hacen otras actividades. Así se escucha a la persona con la voz más grave del mundo. Esta pertenece al cantante Tim Storms. Esta pequeña criatura que estás viendo es la especie de tiburón más pequeña que existe. Fue descubierto en el Golfo de México en el año 2010 y apenas mide 14 centímetros. Las orugas poseen aproximadamente 2.000 músculos. 1.400 más que los humanos a pesar de ser tan pequeñas. Hace más de 40 años, un fotógrafo llamado Daniel Soarin capturó la imagen de dos mimos callejeros quienes actuaban en las calles de Nueva York. Años más tarde se descubrió que uno de esos mimos era Robin Williams, mucho tiempo antes de ser un actor famoso. En una ocasión y durante una visita al zoológico, el boxeador Mike Tyson quiso sobornar al jefe de seguridad con 10.000 dólares para que lo dejase pelear con un gorila espalda plateada. Esto solo para impresionar a su novia. En el aeropuerto de Amsterdam, los urinales tienen calcomanías de moscas. Esto para que las personas apunten hacia los insectos y no orinen fuera. Este hombre llamado Robert Samuel fundó una empresa llamada Same All Line Dudes, dedicada única y exclusivamente a guardar puestos en las filas de espera. Gana un aproximado de 1.000 dólares semanales solo por hacer esto. Existe una ley en Filipinas que obliga a los estudiantes a plantar un mínimo de 10 árboles antes de graduarse. ¿Sabías que en el mundo existen más estatuas de leones que leones de verdad? Así de rápido hablan los subastadores de ganado en los Estados Unidos. Las sanguijuelas poseen 32 cerebros, 2 corazones, 9 pares de testículos y además son capaces de vivir hasta 27 años. Originalmente, los humanos de WALL-E iban a ser unas especies de masa sin forma. El plan era que al final de la película se revelara que estos eran humanos, quienes adquirieron esta forma después de vivir tanto tiempo en el espacio. La idea fue desechada debido a que el diseño era un tanto grotesco. Existe una especie diminuta de escarabajo que usa las hormigas como taxis. La especie es llamada Nymphister cronaueri. Estos se aferran con sus mandíbulas a hormigas obreras para buscar nuevos sitios de anidamiento. Este video de estos gatitos boxeando se grabó en 1894 y es la grabación más antigua que se tiene de un gato. ¿Sabías que si el asteroide que acabó con los dinosaurios hubiera impactado 30 segundos más tarde habría caído sobre el océano? Esto hubiera reducido la fuerza del impacto considerablemente y de haber sido así, no todos los dinosaurios se hubieran extinguido y el ser humano jamás hubiera existido. Una noche en el Hotel Muraca en las Islas Maldivas cuesta 50 mil dólares. Este lujoso hotel literalmente se encuentra sobre el mar. Tiene capacidad para nueve personas y sus habitaciones tienen estas vistas. Este gimnasio interactivo en Quebec fomenta a los niños a mantenerse activos mediante la combinación de tecnología con la clase de educación física. Bill Gates, inventor de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo, tiene en su oficina una versión real de la tabla periódica de elementos. Tiene muestras individuales de cada uno de estos. Por si nunca habías visto un pájaro roncar, aquí te dejamos el video de uno. A la izquierda puedes ver el cerebro de un tiburón y a la derecha el de un delfín. Este fue uno de los primeros trabajos de ortodoncia de la historia. Fue encontrado en una momia de más de 4 mil años de antigüedad. Esta es una nuez coco de mar y es la especie de nuez más grande del planeta. Existe un sitio web llamado Online Tone Generator que nos permite poner a prueba nuestras habilidades auditivas. ¿Sabías que no podemos escuchar nada por encima de los 18,500 Hz? ¿Sabías que las tortugas marinas bebés se ponen de acuerdo para nacer al mismo tiempo? Las crías más desarrolladas del nido envían señales al resto de los huevos para que aceleren su crecimiento y crezcan y se desarrollen al mismo tiempo. Esta es la razón por la que todos los huevos se eclosionan casi al mismo tiempo. Así de impresionante y efectivo puede llegar a ser el camuflaje de una mariposa. El color azul de Facebook se debe a que su creador, Mark Zuckerberg, sufre de daltonismo. Lo eligió debido a que es el que más resalta en su visión. Las abejas respiran a través de unos agujeros a los costados de su cuerpo. Esto les permite trabajar dentro del panal durante largos periodos de tiempo. Uye Scuti es la estrella más grande que hemos descubierto hasta ahora. Es tan grande que si estuviera en el lugar de nuestro sol, su superficie alcanzaría la órbita de Saturno. Este es el sumidero más grande del mundo. Se llama Xiaoshai Tianqueng y se encuentra en China. También es llamado El Foso Celestial. El famoso tema introductorio de los expedientes secretos X fue compuesto por accidente cuando el compositor Mark Snow apoyó el codo sobre el teclado de su sintetizador con el efecto de eco encendido. A los productores les terminó gustando tanto que decidieron adoptarlo. Este comercial de Chanel No. 5 interpretado por Nicole Kidman es el comercial más costoso que se ha hecho hasta la fecha. Tuvo un costo total de 30 millones de dólares. Esta campaña de la WWF muestra a cuatro animales en peligro de extinción. Seguramente te has percatado que las imágenes están pixeladas. Esto no es ningún error. Cada uno de los pixeles que forman la imagen del animal es el número de ejemplares remanentes de la especie. ¿Sabías que originalmente la Venus de Milo tenía brazos? Uno de ellos sostenía una manzana, mientras que el otro su toga. Se rumora que estos se rompieron y perdieron para siempre durante uno de sus traslados. La famosa saga de videojuegos Los Sims tiene su propio idioma ficticio llamado Simlish. De hecho, para añadir más realismo al juego, el estudio invita a los artistas que formarán parte del soundtrack a grabar versiones de sus canciones en este idioma. En la playlist que te dejamos en la descripción puedes encontrar algunas. En 1745, una mujer llamada Hannah Snell se unió al ejército británico haciéndose pasar por hombre. Logró mantener su género en secreto, a pesar de que recibió 500 latigazos y un disparo en la ingle. Después de su servicio, reveló su identidad y, al igual que el resto de sus compañeros hombres, recibió una pensión militar. ¿Sabías que es posible lograr un home run internacional? Este mapa nos muestra los campos de béisbol que están suficientemente cerca de las fronteras de los Estados Unidos con Canadá y México como para batear la pelota hasta otro país. ¿Sabías que hay más de 350 mil especies distintas de escarabajos? Este número va en aumento, pues todos los años se descubren más. Así fue como se grabó la escena final de la azotea en la película John Wick 3. La historia de Jack y las habichuelas mágicas fue escrita hace más de 5 mil años. Rumpelstiltskin hace unos 4 mil y La Bella y la Veste hace como 3 mil. En este video puedes ver cómo una tormenta azota el aeropuerto más concurrido del mundo. Los puntos verdes son aviones, quienes con la ayuda del controlador aéreo evitan las nubes y siguen la ruta más segura para aterrizar. Doctores del Hospital General en China extrajeron una cuchara del esófago de un paciente de 20 años. Lo más grave de todo es que el objeto llevaba un año en su interior. Según relató a los medios, este se la tragó durante una fiesta para impresionar a sus amigos. Al parecer no debió provocarle demasiada molestia, ya que no solicitó ayuda médica hasta un año después. Acudió al hospital cuando empezó a sentir un dolor muy fuerte en el pecho y dificultades al respirar. ¿Sabías que los camellos pueden nadar? Especialmente los machos. Estos suelen hacerlo en busca de comida. En este video puedes ver dos plumas pertenecientes a la misma ave. La de la izquierda pertenece a su pecho y la derecha a su ala. Las plumas de vuelo, ubicadas en las alas o en la cola de un ave, están unidas mediante pequeñas conexiones llamadas bárbulas que les dan rigidez y resistencia a la hora de volar. La otra es una pluma suave y no tiene bárbulas. Sirven como aislante al frío. Así es como funciona la lengua de un pájaro carpintero. Esta nace desde su cráneo. Este es el efecto que tiene la presión atmosférica sobre una bolsa de papas fritas. Este fue el primer vehículo hecho por Porsche. Solamente se fabricaron tres ejemplares. Fue el auto experimental de una pequeña compañía que años más tarde se convertiría en una de las más famosas e icónicas de la industria automotriz. Esta fotografía fue tomada en el set de la película Relatos de Terror. Todos estos gatos que ves audicionaron para salir en la cinta. Estas eran las versiones prehistóricas de las botellas o biberones que usamos hoy para alimentar a los bebés. Datan del año 1200 a.C. y lo más impresionante es que aún tienen residuos de leche en su interior. Esta es una fotografía del iceberg que hundió al Titanic. Fue tomada a la mañana siguiente por el capitán del SMS Prince Adalbert. El camaleón de Madagascar es uno de los invertebrados más pequeños del mundo. Así es como le sacan punta a los lápices en las fábricas antes de llevarlos a las tiendas. ¿Sabías que la mostaza ayuda a combatir los calambres? Una de las hipótesis de por qué se producen es debido a una malinterpretación de los nervios. La mostaza y otros alimentos con un sabor fuerte activan un grupo de receptores nerviosos al interior de tu boca que estimulan y distraen a tu sistema nervioso, desactivando los impulsos nerviosos que forman los calambres. La caricatura de Tom y Jerry celebrará su 80 aniversario en el 2020. Para conmemorarlo han abierto un museo en el barrio de Ginza en Tokio. La sección del museo que más ha llamado la atención es una en donde se muestran todas las extrañas formas que ha adquirido el cuerpo de Tom después de sus fallidos intentos por atrapar al ratón. Esta fue la primera exploración espacial sin ataduras o cuerdas. Lo único que separaba al astronauta de perderse para siempre en el espacio o regresar a su nave eran 24 propulsores de nitrógeno presurizado al interior de esta mochila. ¿Sabías que Nickelodeon creó una serie alterna de Bob Esponja llamada La Astrología de Calamardo? En estos mini episodios que no duraban más de un minuto, Calamardo se dedicaba a decir los horóscopos zodiacales inspirado en algunos de los personajes de la serie. Puedes encontrar algunos episodios en inglés en YouTube. Así es como una katana obtiene su característica curva. Dependiendo del tipo de espada y qué tanta curvatura se desee, este proceso de enfriar y calentar la hoja se repetirá varias veces y se le dará más o menos curvatura. Y ya que tocamos el tema de los samurái, ¿sabías que desde pequeño se les inculca hacer del baño de esta forma? Con una pierna afuera del pantalón en caso de que sean atacados durante este vulnerable momento. Al hacer esto, su movilidad no se verá comprometida y podrán levantarse a pelear. La velocidad en la que el cerebro humano capta las palabras es impresionante. Hagamos un experimento. Lo que ves ahora son 300 palabras por minuto. ¿Verdad que no te cuesta trabajo entender lo que dice? ¿Qué tal con 400 por minuto? ¿Quizá puedes con 500? Olvida todas las representaciones de un agujero negro que has visto en el pasado. Según la NASA, esta es la más acertada hasta el momento. No muchos lo recuerdan, pero en 1999, Cartoon Network y Scooby-Doo hicieron una parodia de la película de la bruja de Blair. Si quieres ver el video completo, te lo dejamos en la descripción. Así es como hacen los cortadores de galletas. Estas prensas hidráulicas empujan el delgado y moldeable metal hacia un molde con la forma deseada. Los desarrolladores de videojuegos continuamente intentan innovar el mercado con nuevas experiencias en realidad virtual. Toma como ejemplo a C.J., quien creó este simulador de avispas. El que las frutas se vuelvan oscuras con el paso del tiempo tiene un propósito. Al abrirlas, estas se oxidan como una medida de protección. La oxidación retrasa el crecimiento de bacterias y hongos. Así lucían las líneas telefónicas de Manhattan, Nueva York en 1887. Aunque solo duraron así 7 años, en 1894 una tormenta de nieve los derribó. Fue ahí cuando se les ocurrió que sería mejor instalar los cables bajo tierra. Esta es Tumbelina o Pulgarcita, el caballo más pequeño de todo el mundo. Pesa 26 kilogramos y mide apenas 43 centímetros. ¿Sabías que solo hay dos banderas en todo el mundo que tienen el color morado? El plumaje del ave en la bandera de Dominica es de este color, al igual que la última franja del arcoiris en la bandera de Nicaragua. Apuesto a que no sabías de la existencia del proyecto infinito de gatos. El objetivo de este extraño sitio web es recopilar fotos de gatos viendo a otros gatos, viendo en un monitor el sitio web. Una especie de bucle interminable de gatos viendo al infinito. Hasta ahora van 1823. El dominio más caro de todo el mundo está valuado en 872 millones de dólares. www.cars.com Con 165 millones 241 mil 241 kilómetros cuadrados, el océano pacífico es más extenso que toda la superficie terrestre. Ocupa tanto espacio en nuestro mundo que en algunos puntos podrías cavar hacia abajo, atravesar el planeta y aún estarías en él. Estos peces parasitarios conocidos como pez perla, usan como refugio el interior de varias especies de invertebrados. La peor parte se la lleva el pepino de mar, pues su recto sirve como guarida para este animal gandalla. Se calcula que el 80% de las luces que vemos en el cielo nocturno están formadas por sistemas binarios, es decir, por dos estrellas. Estas se encuentran tan lejos de nosotros que aparentan ser una sola estrella desde nuestro punto de vista. Este es el tamaño de la mandíbula de un tiburón blanco en comparación con la de su primo lejano, el megalodón. En esta otra foto puedes ver sus dientes. El más pequeño perteneció a un tiburón blanco actual, el de en medio a un tiburón blanco de hace algunos miles de años, y finalmente el de atrás, este perteneció a un megalodón. Ante una emergencia, toda el agua disponible pertenece al cuerpo de bomberos, incluso la de tu piscina. La película más troll de la historia lleva el nombre de Pintura Secándose, y eso es literalmente lo que es. Fue hecha por Charlie Lyne como reclamo a la censura de la BBFC. Dado que este organismo tiene que ver obligatoriamente la totalidad de cualquier película que se postule, tuvieron que ver 14 horas de pintura secándose sobre una pared. Las líneas o estelas que dejan los aviones sobre el cielo están compuestas principalmente de agua en forma de cristales de hielo. Aunque sí lo aparentan, estas líneas no contaminan el ambiente. Soap Bottle, como su nombre lo dice, es una botella literalmente hecha de jabón biodegradable. El envase es soluble en agua, por lo que, al contrario del plástico, no contamina el ambiente. Una vez que terminas el shampoo, puedes seguir usándola como jabón de manos o como detergente. Fue hecha por la diseñadora Johanna Brayton Hoover. En promedio, hay 75 litros de orina en una piscina pública. La marca china de teléfonos inteligentes Oppo tiene el teléfono más rápido hasta ahora, por lo menos a la hora de cargar. El Oppo rellena su batería de 0 a 100 en tan solo 29 minutos. A pesar de ser animales terrestres, los topos de nariz estrellada son capaces de oler bajo el agua. Así es como lo hacen. Exhalan burbujas de aire sobre el objeto que desean olfatear para luego volver a inhalarlas de vuelta a su nariz. Christina Hunger enseñó a su perrita Estela a hablar con la ayuda de botones. Como puedes ver, el perro es capaz de elaborar oraciones completas. Estela quiere jugar fuera. Este fenómeno conocido como huevos de hielo es el resultado de unas condiciones climáticas muy particulares. Se da únicamente en las heladas playas de Finlandia. Estas bolas de distintos tamaños se forman a partir de trozos de hielo mucho más grandes que ruedan continuamente con las olas. Alaina Gassler, de 14 años, creó un sistema que permite eliminar los puntos ciegos en los autos. Su diseño consiste en un proyector, una cámara y una pieza especial que imprimió en una impresora 3D. La cámara va montada a las afueras del vehículo. Transmite imágenes al interior, que se proyectan con un efecto traslúcido, eliminando así los puntos ciegos. Lo más impresionante de todo, este fue un proyecto para la feria de ciencias de su escuela. Así es como una neurona muere. Es la última, nena. Es todo el reciclaje que vuelvo a guardar hoy. Este año, la científica informático Emma Haruka Iwao batió el récord de la mayoría de dígitos de pi calculados, 31.4 billones. Mark Grover, un exingeniero de la NASA y youtuber, creó esta diana que se reposiciona automáticamente, lo que garantiza atinar siempre al centro. El tablero cuenta con seis cámaras de seguimiento que detectan la trayectoria del dardo y se posicionan en el lugar que caerá en tan solo 200 milisegundos. Chris de Savannah King es el cocodrilo más grande visto con vida. Según reportes, medía 8.6 metros de largo. Esta es una réplica exacta de su tamaño, ubicada en Henry Park. Esta es la única foto que se tiene de él, ya que las demás se perdieron en una inundación. El artista Scott Weaver creó esta increíble escultura cinética utilizando más de 100 mil palillos de dientes, pegamento y, sobre todo, mucha paciencia. 37 años y 3 mil horas de trabajo después, así es como luce su asombrosa escultura inspirada en la ciudad de San Francisco. Si vives en un lugar en donde hace frío, seguramente te has percatado que los puentes se congelan mucho antes que las calles. Esto es debido a que los puentes reciben el frío por arriba y por abajo, al contrario de las calles que solo lo hacen por arriba. Esto acelera el proceso y los congela más rápidamente. Hace algunos años, una galería en Suecia exhibió las pinturas de un tal Pierre Brassot. La gente estaba encantada con sus pinceladas y técnica. Los críticos de arte coincidían en que sus trazos estaban llenos de fuerza y determinación, pero que al mismo tiempo tenían la delicadeza de una bailarina de ballet. Poco después se conoció la verdadera identidad de Pierre Brassot, un chimpancé de cuatro años llamado Pedro. Este curioso puente de uso peatonal se enrolla sobre sí mismo en una especie de capullo octagonal para no interrumpir el paso de los barcos que circulan por el canal de Paddington. En una cueva en Israel hay una estalactita y estalagmita llamadas Romeo y Julieta. Están extremadamente cerca, a un paso de tocarse, pero nunca lo logran. Muchos piensan que la perilla de las tostadoras indica los minutos, pero muy pocas tostadoras funcionan con un cronómetro. Estos números indican el grado de tostado del pan. El Royal Clipper es el barco con velas más grande en la historia. Tiene cinco mástiles y 42 velas. Las personas que cumplen 100 años embarbados reciben como regalo su propio sello postal con su rostro. El reloj más grande del mundo se encuentra en la fachada del edificio Abrahal Vait. Mide 43 metros de alto y ancho y sus manecillas 22 y 17 metros respectivamente. Es seis veces más grande que el Big Ben de Londres. Aquí te dejamos una imagen ilustrativa para que te des idea de su tamaño. ¿Sabías que la heladería Ben & Jerry's tiene un cementerio para aquellos sabores de helado descontinuados? Te dejamos un link en la descripción por si te interesa saber cuáles son. Estas eran las imágenes de mayor calidad que nuestros telescopios eran capaces de lograr en el siglo I. Han mejorado mucho en los últimos 100 años. Esta página en Instagram crea modelos realistas de rostros de personajes históricos a partir de pinturas o esculturas. Así es como Julio César se vería en vida. ¿Sabías que Tom Kenny, el hombre que presta su voz para dar vida a Bob Esponja en inglés, está casado con la mujer que hace la voz de Karen, la computadora y esposa de Plankton? ¡Jugarás por este crimen! Esta es la Flama de la Paz en Hiroshima, Japón, lugar en donde ocurrió una de las peores tragedias de la historia humana. Fue encendida en 1964 y no se apagará hasta que todas las armas nucleares del mundo sean destruidas. Los helechos plateados del bosque dan tatuajes gratis. Lo que se queda en la piel son las esporas reproductivas de la planta. Los sonidos que emitía Godzilla en la película de 1954 se obtuvieron al frotar la última cuerda de un contrabajo con un guante con resina. La resina ayudó a crear un sonido chirriante, similar al de las uñas en una pizarra, pero con mucha más profundidad. ¿Recuerdas la estrella con la rotación más rápida que se ha descubierto hasta ahora? Esta gira 716 veces sobre su eje cada segundo. Para poner en perspectiva su velocidad, la compararemos con el movimiento de las alas de un colibrí. Vaya que los colibríes son rápidos, pero te impresionará saber que mientras este dio un solo aleteo, la estrella giró 9 veces sobre su propio eje. En algún lugar de la luna hay una pequeña escultura y una placa que conmemora a los astronautas que fallecieron en misiones anteriores. Fue dejada por el astronauta David R. Scott sin el consentimiento de la NASA. Así es como lucen los ojos de una concha marina. Alemania tiene el único árbol del mundo con su propio código postal. Se le conoce como el roble del amor y cada año recibe unas mil cartas de personas buscando pareja. La idea es que cualquiera pueda sacar una carta del árbol y contactar a la persona. Es como la versión antigua de Tinder. Clyde Tombaugh, el hombre que descubrió Plutón, fue la primera persona en ver el cuerpo celeste de cerca. Bueno, sus cenizas. Estas iban a bordo de la nave espacial New Horizons, misma que sobrevoló Plutón en el 2015. Este video capturado por Acemenov nos muestra a la poco conocida medusa Venus Girdle. Puede cambiar el color de su brillo en segundos, de transparente azul, rosa e incluso verde. Sus movimientos son tan delicados que parece un líquido. En esta foto de 1994, podemos ver a Bill Gates haciendo una campaña publicitaria para los CDs. Aquí se muestra toda la información que cabe en uno de estos discos. Se ha vuelto una tradición que todos los días a las 10 de la noche en punto, los estudiantes de la ciudad de Opsala, en Suecia, gritan a todo pulmón afuera de sus ventanas para liberar el estrés de la vida universitaria. Es llamado Floxta Scream. Esto que ves en pantalla no es una araña o un insecto, aunque así lo parezca. No te sientas mal, este pájaro también fue engañado. Estas son las tácticas de caza de la serpiente cola de araña. Este pequeño gorila nació con vitíligo, una enfermedad de la piel que se caracteriza por la aparición de manchas blancas, sin coloración, de menor o mayor extensión y en diferentes partes del cuerpo. En su caso, solo en su mano izquierda. ¿Sabías que algunas ovejas usan sostén? No se trata de una broma. Tiene una razón médica. A veces la producción de leche es tanta que los ligamentos suspensorios de la subres se dañan, por lo que tienen que vivir el resto de sus días con él. Wheeler Scott interpretó a Ronald McDonald, el payaso feliz de las hamburguesas, en tres comerciales para la franquicia en 1963. Muchos no lo saben, pero los pangolines son animales bípedos, es decir, caminan en dos patas como los humanos. Esta simulación nos muestra lo importante que es cubrir nuestra boca con nuestro antebrazo a la hora de estornudar. Observa la diferencia en la propagación del estornudo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ocurren los tsunamis? La mayoría de ellos son originados por terremotos de gran magnitud que hacen que el fondo marino se mueva de manera abrupta en sentido vertical, de modo que una gran masa de agua del océano sea impulsada de manera anormal. El pasaporte canadiense cobra vida cuando es iluminado por luz ultravioleta. Estas imágenes, junto con un chip biométrico en la parte de atrás, son medidas de seguridad diseñadas para asegurarse de que duplicar o falsificar el pasaporte sea lo más complicado posible. ¿Sabías que a lo largo de la historia el famoso letrero de Hollywood ha sido modificado muchas veces por bromistas? La última vez que ocurrió esto fue apenas en el 2015, cuando un artista cubrió parte de las letras O con telas, de forma que estas parecieran S. Edith Macefield fue la inspiración detrás de la película de Up. En el 2006 recibió una oferta por un millón de dólares para vender su casa en el vecindario de Ballard de Seattle, oferta que rechazó una y otra vez hasta que finalmente murió dos años después. El centro comercial se construyó rodeando la casa, la cual sigue en pie casi 14 años después. Dos estudiantes de marketing en Alemania idearon una campaña publicitaria para Netflix un tanto inusual. Lo que hicieron fue colocar decenas de pósters de películas y series con spoilers por toda la ciudad. Los textos revelan o adelantan información de lo que ocurre en la película, por lo que si no quieres spoilearte, deberás quedarte en casa. En Nagakute, Japón, puedes visitar una réplica exacta de la casa en donde ocurre la historia de mi vecino Totoro. Absolutamente todo. El exterior, la vegetación e incluso los muebles son idénticos. ¿Sabías que solo quedan seis escritores del cielo en todo el mundo? Estos pilotos dibujan y escriben mensajes con las estelas de condensación que dejan los aviones. En esta página web puedes escuchar el sonido que emiten algunos aparatos mecánicos y eléctricos antiguos, desde cámaras, cafeteras, secadoras y muchas otras cosas. Cuando un tiburón se topa de frente con otro de su especie, ya sea por regla, respeto o instinto, ambos giran hacia la derecha siempre. Este es el récord mundial del aterrizaje más corto de la historia. Fue logrado en una competencia con un avión casero llamado Nablil Cub, el cual puede despegar y aterrizar en tan solo tres metros. Esta es la tortuga de cabeza grande, y es la especie de tortuga más cabezona del mundo. Su cráneo es tan grande que no puede esconderlo en su caparazón para protegerse. Estos focos son magnéticos. Pueden ser instalados de manera inmediata sin tener que enroscarse. La cámara 3D Matterport es una cámara de 360 grados que procesa las imágenes automáticamente en un modelo en 3D. De esta forma se puede recorrer un lugar sin la necesidad de estar allí. Tal vez en un futuro los anuncios de propiedades en venta tengan modelos como este. Estas son ovejas balayes de nariz negra. A diferencia de las ovejas comunes, estas poseen un temperamento mucho más amigable con las personas. ¿Sabías que Disney tiene una división encargada de desarrollar animatrónicos? Actualmente trabajan en el desarrollo de los Stuntronics, robots capaces de realizar sorprendentes escenas de riesgo, tanto para aplicaciones cinematográficas como para los parques temáticos de Disney. Esta es la página original del manuscrito de J.R.R. Tolkien, en donde se ve cómo cambió de opinión sobre el nombre de su obra. Pasó de llamarse El Anillo Mágico a El Señor de los Anillos. Así es como una estrella de mar se mueve. Se impulsa por la superficie alternando la presión de agua en sus ventosas. Las especies más veloces se mueven hasta un metro por minuto. Esta especie de pez linterna, Anómalos catóptron, tiene aproximadamente el tamaño de un dedo índice. La luz que emite es creada por bacterias que albergan en órganos especiales por debajo de los ojos. Esta es una relación simbiótica, es decir, conveniente para ambas especies. La frontera entre India y Pakistán es visible desde el espacio, la línea naranja. El gobierno indio instaló estas luces a lo largo de toda la frontera. ¿Sabías que en tus ojos hay un hoyo? De hecho son dos. Son llamados puntos lagrimales y funcionan como colectores de lágrimas. El fluido se conduce hacia el saco lagrimal y de ahí hacia las fosas nasales. Es debido a esto que cuando lloras sientes humedad en la nariz. En la primera película de Jurassic Park, el sonido que hace el T-Rex al sacudir a su presa es en realidad el sonido de un perro sacudiendo su juguete. Así es como se ve una puesta de sol desde el espacio. Cada vez que esta oruga llamada Uraba Lugens crece, muda de exoesqueleto. Lo curioso es que la cabeza de su antiguo cuerpo no se desintegra, sino que permanece por encima de la nueva en forma de sombrero. Esto continúa durante todo su ciclo de vida. Algunas llegan a tener más de cinco. Esta pintura de René Magritte de 1937 bien podría ser el primer face swap de la historia. En este video podemos ver lo difícil que es para un astronauta que estuvo a bordo de la estación espacial por 197 días caminar de nuevo en la gravedad de la Tierra. Esta es la voz de Plankton en el doblaje japonés de Bob Esponja. En Inglaterra es común ver cercas de ladrillo onduladas. Aunque no lo creas, esta forma requiere menos bloques para su construcción que una recta. Una barda recta necesita al menos dos capas de ladrillos para ser estable, mientras que los arcos en la ondulada le dan mayor estabilidad con un menor número de bloques. ¿Has escuchado el sonido que hacen las palomas al despegar o aterrizar? Muchos pensamos que este es un sonido que emiten con el pico, pero en realidad proviene de las puntas de sus alas. ¿Sabías que el cabello que te cortan cuando vas a la peluquería puede ser usado para crear fundas en forma de salchicha que absorben el petróleo derramado en el océano? El cabello es un bioabsorbente natural. Puede absorber de 3 a 9 veces su propio peso en petróleo. Curiosamente, la cuenta de KFC solo sigue a 11 personas, a las 5 Spice Girls y a 6 hombres con el nombre Herb. ¿Por qué? Te preguntarás. Se dice que la receta es una combinación de hierbas, herb y especias, Spice. Si te estacionas frente a un hidrante, los bomberos pueden romper las ventanillas de tu auto. Este es el patrón que deja sobre la corteza de los árboles el chupasavia pechirrojo. Es todo un artista. Esta no es una escena del crimen. Se trata de una alga llamada Clamidomonanivalis, una especie que además de la clorofila, contiene un pigmento carotenoide rojo brillante que prospera en agua congelada. En 1999, tres días después del relanzamiento de la película Bernardo y Bianca en VHS, Disney tuvo que retirar 3.400.000 cintas de las tiendas debido a que cerca del minuto 38 aparecía una mujer sin ropa. La marca de autos Ford utiliza un robot trasero, literalmente, para simular un desgaste de 10 años sobre los asientos del automóvil en tan solo 3 días. Este se calienta a 36 grados Celsius para simular la temperatura del cuerpo humano e incluso puede sudar. El récord mundial por el mayor número de flexiones sin parar es de 10.507. Fue logrado por el japonés Minoru Yoshida en octubre de 1980. Desde entonces nadie lo ha podido superar. 40 años después, así es como lucen las gemelas que interpretaron a las hermanas Grady en El Resplandor. Una es abogada y la otra bióloga. La compañía SEGA creó un sistema urinario interactivo llamado Toilet. Este incluye una pantalla LCD y sensores de presión. Tiene cuatro minijuegos distintos que miden la fuerza y el volumen del flujo para determinar el resultado. ¿Sabías que los dinosaurios han ido al espacio? Y no una, sino dos veces. Aunque no como te lo estás imaginando. Un par de fósiles de estos extintos animales viajaron a bordo de naves espaciales en dos misiones distintas. Estos son los fideos más antiguos que existen en el mundo. Desechados por alguna razón, se preservaron y protegieron al interior de un recipiente volcado por más de 4.000 años. El Fidget Spinner más pequeño del mundo tiene 100 micras de ancho. Es más delgado que un cabello humano. Apenas es visible a simple vista. Argentina es el país que más consume gaseosas en el mundo. 155 litros por persona cada año. En inglés y en español les llamamos astronautas a las personas que viajan al espacio, pero no es así en todos lados. En Rusia les llaman cosmonautas. En China, taikonautas. Y en la India, biomanautas.